Estamos con un nuevo video acá con todos los integrantes de nuestro canal salvadoreño de corazón Y tenemos buenas noticias para nuestros suscriptores Y bueno, ahora vamos a aclarar y vamos a platicar acerca de todo eso Bueno, antes de todo, dale la bienvenida verdad a Silvia Muchachos, bienvenida a Silvia, da una bienvenida a Silvia al canal Gracias de verdad a Silvia que hoy es nueva integrante de nuestro canal La noticia que tengo que compartirles a todos ustedes es que muy pronto vamos a visitar a un canal amigo ¿De quién se trata? El Salvador Go El Salvador Go El Salvador Go, no Go El Salvador Go, muy pronto vamos a estar con los amigos de El Salvador Go El Salvador Go ¿Cómo es Isabel? El Salvador Go Go, correcto El Salvador Go El Salvador Go Así que muy pronto van a ver videos que vamos a ir a grabar con ellos también Todos nosotros vamos a ir al lugar donde ellos graban Vamos a estar con los buenos amigos de El Salvador Go Muy contentos, así que esperen los videos también ¿Qué dijo, digaíl? Que me aceleró mucho Como él dijo, vamos a estar con los amigos de Cuilapa porque son de Cuilapa Sí, correcto Sí, correcto Muy pronto vamos a ir, ¿a dónde? A Cuilapa A Cuilapa ¿Y a grabar con quién? Cuilapa Con los de El Salvador Go Bueno, gracias a los buenos amigos de El Salvador Go Que muy pronto vamos a estar con ellos Y hablando acerca también de nuestro canal también Somos varios integrantes Vamos a presentarles primero Vamos a comenzar Voy a mencionar el nombre Ustedes levantan la mano ¿Qué les parece? Vamos a comenzar primero con Iris ¿Dónde está Iris? ¿Dónde está Iris? Vamos a ver Ruth Ahí está Abigail Aquí estoy Para dónde me llevas ese Silvia Ahí estoy César No vino ¿No vino? César levanten la mano para que lo conozcan Isabel Aquí presente Y Niña Mari ¿Dónde está? Bueno, entonces también nos hace falta Tilico también, ¿verdad? Nos hace falta Tilico y nos hace falta Fernando también que por ahí anda con nosotros también Pero somos ya varios integrantes ya del canal Así que gracias a todos ustedes y gracias a los suscriptores también que siempre miran nuestros videos Y siempre nos están apoyando también Bueno, eso quería comentarles Muy pronto vamos a estar con los amigos de El Salvador Go Así que gracias, de verdad, gracias Y hoy estamos, imagínense, estamos acá a las orillas del río Aca una sombra muy bonita Con este bonito paisaje acá, por supuesto Con todas las chicas Y chicos también Chicas y chicos también de nuestro canal ¿Cómo así? Tiene que ser chicas y chicos también tiene que ser Porque somos, habemos chicos también en el canal Son las mamacitas Seis chicas ¿Ah? ¿Siete chicas con esas? No, el chico presa y siete ¿Siete con seis? ¿Cuántos son? Ocho mamis Somos siete Ocho con el camarógrafo No, por eso ocho mamis Ocho mamis ¿Ocho mamis? Debe de irlos salvando Ajá Debe de irlos salvando que somos ocho Pues sí Bueno, bueno, pues vamos así que somos ocho Bueno, así que nosotros pues Nos dedicamos, verdad, a grabar videos así Del campo, a los salvadoreños Videos así, verdad, de gastronomía El Salvador Ahora, así que esperamos que nos apoyen Se suscriban a nuestro canal Y por supuesto compartan nuestros videos Y nuevamente, bienvenida Silvia, verdad Nuevamente, bienvenida Gracias a Silvia también Bienvenida al canal Así que nosotros vamos a continuar también Con todos los chicos y chicas también Somos salvadoreños de corazón Y pronto vamos a estar, ¿dónde? ¿Cómo? En Cuilapa Cuilapa, Salvador Así que muy pronto en los videos Vamos a estar con los nuevos amigos Del Salvador ¡Go! Muchachos Nos despedimos Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Suscríbanse